Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Mari del estado de Oregon y pues a hoy amigos quiero llevarlos a un pequeño recorrido a nuestras macetas que tenemos en floración. Todas estas macetas las estuve haciendo este año, de hecho el año pasado creo que nomás eran como cuatro macetas, pero este año estuvimos poniendo muchas, muchas macetas, así que quiero llevarlos, quiero llevarlos a recorrer todas estas bellas macetas. Espero y les guste y espero me acompañen hasta el final y pues vamos hacia allá. Pues vamos a empezar con estas macetas que tenemos aquí en nuestro invernadero. Pues la verdad yo estoy mucho más feliz con esta maravilla de macetas. Pues quiero empezar con estas dos macetas que tenemos a cada orilla de la puerta. Y la verdad que se expandieron mucho, están demasiado grandes pero muy bellas y pues quiero mostrárselas, quiero compartirlas con ustedes. Estas fueron nuestras primeras macetas que estuvimos plantando. Aquí también les voy a poner la foto de cómo lucían antes. Y observen qué grandes están. De hecho hasta ya me taparon aquí el camino para la puerta. Pero observen esa maravilla de petunias, ese color tan bello. Casi la mayoría de las macetas que tengo van a poder observar que son petunias. Me gustan mucho porque la verdad que dan un espectáculo muy grande. Y este es un geranio, lo compré más por el foliaje que por las flores. Las flores son aranja más bien. Son bellas pero me gustó más el foliaje. Por esa razón lo estuve agregando aquí para que diera este contraste muy bonito con las petunias. Si lo pueden mirar ahí. En el medio teníamos uno de estos arbustos. No sé cómo se llaman en español pero es como un arbolito. O más bien que lo voy a podar y le voy a hacer la forma de un arbolito. Porque ahorita no está como forma de un arbolito. Ese está en medio pero como pueden observar las petunias casi lo invadieron y pues lo están cubriendo casi todo. Pero en el invierno todos estos se van a las petunias y los geranios pues se nos mueren porque son anuales aquí en nuestra área por el frío. Pero este de en medio, este arbolito, este siempre está verde. Así que pues nos quedaremos con ese pequeño arbolito ahí en medio. Planteé exactamente lo mismo en las dos macetas. Pueden mirar aquí también el contraste de estos geranios tan hermosos. Me fascinan a mí pues también el color con las petunias muy bonitas. Aunque déjenme decirle el color del geranio como que siento que no va muy bien con el color de las petunias y de las hojas. Pero no importa, me gustó. Y observen esta maravilla de lili. Estas se llaman lilies asiáticas y me fascinan su floración. Las compré en bulbo, las estuve poniendo en esta maceta ahora en primavera. Y observen que grandes crecieron y lo más hermoso es la parte de arriba. Me encanta, me fascina como se mira. Es como si fuera un ramillete lleno de flores. Esa maravilla es de flores blancas y en la fragrancia es muy fuerte, muy bonita. Me gusta mucho, de hecho aquí miras muchos, muchos pajaritos y colibrís rodeando a este hermoso ramillete de flores de lilies asiáticas. Díganme si no es una belleza. Me fascina. Aunque déjenme decirles, este solamente nos da flores una vez al año. Y pues como pueden mirar aquí, aquí nos está dando el espectáculo muy grande. Pero una vez que termina, pues ya deja de dar la floración y pues no nos vuelve a dar floración hasta el siguiente año. Pero de todos modos se queda el foliaje. Y de este lado está nuestra otra lily en color rosa. Observen que maravilla. También está muy bonita. Me encantan mucho, mucho sus bellas flores. También tienen una fragancia muy fuerte. La verdad yo estoy encantada con estas plantas. Y también pienso incluir mucho más en nuestro jardín para el siguiente año. Ya que son muy económicas estas porque son de bulbo y la verdad el primer año pues te deleitan con todas estas bellas flores que puedes ver aquí. Una maravilla. Y pues proseguimos con estos dos bellos macetas que la verdad que me encantaron. Estas macetas fueron hechas de puras de flores que yo estuve creciendo de semilla. Por esa razón pueden mirar diferentes colores aquí de estas petunias que la verdad me encantaron. Este color morado, este color frucia y el blanco muy bonitos. En el medio estuve poniendo dahlias que también fueron de semillas y también se ven muy hermosas. Lo único que estuve comprando para darle un poco de color es esta planta que es de como papa dulce o camote. Es sonar ornamental y me gusta mucho como da el color muy fuerte y como se mira ahí. Observen que belleza, le da un color muy fuerte y pues eso así cuelga hacia abajo. Aquí lo estamos mirando de la parte de atrás. Observen que bonita se ven esas flores. Esta dalia está a punto de abrirse. Como pueden mirar aquí el botón parece que será en color naranja. Lleva muchos botones ahí. También aquí ya está a punto de abrirse. Esta ya se abrió que es sencilla en color amarillo. Luce hermosa esta dalia. Me encantan, aunque crecieron demasiado altos también para estar en la maceta. Y así es como luce de atrás. Vamos a la siguiente. Observen que maravilla. Con las dos macetas traté de hacer más o menos lo mismo. Esta es en petunia en color blanca. Y todas esas también fueron de semilla. Pero observen la dalia. Aquí ya floreó y es una maravilla. Observen que belleza. Me encantan. A pesar de ser de semilla, su flor es muy doble y muy bonita. Y esta es otra de mis favoritas. Observen. ¡Qué belleza! Y lo sorprendente es que, como les digo, fueron de semilla. Esta. Observen aquí ya terminó su floración. Le voy a estar cortando estos para que nos den mucho más botones. Pero me encanta como se mira esta hermosa maceta aquí. En la parte de abajo también estuvo poniendo esta que es como guía. Se llama Sweet Potato Vine. Que es como una higuera de papa dulce ornamental. Y me gusta mucho el color que da ahí. Observen que bonita se mira colgando hacia abajo. Así luce esta hermosa maceta de la parte de enfrente. Nos vamos hacia este lado. Aquí tenemos otra canasta colgante. Que también nos está deleitando con estas hermosas petunias. Y son una belleza. Me encantan. Porque se llenan muy rápido. Si cuelgan hacia abajo. Muy bonito. Van a estar mirando muchas de estas flores petunias. Esta se llama la baboga. Super petunia. Y por esta razón. Porque estas son las que estuvimos propagando. Y pues la verdad que me encantó. Y vamos al siguiente. Observen esta maravilla también. Pueden observar las plantas como están más recargadas hacia ese lado. Es por la razón de que hace demasiado viento. El viento las está aventando hacia allá. Pero es el mismo. Puse plantas de petunias que estuve creciendo desde semilla. En la parte del medio le puse este que creo que se llama el napera cad. O algo así. Pero daba unas flores muy bonitas. Y esta nos regresará cada año. Por esa razón la estuve incluyendo para tratar de poner lo más que pueda que regresen cada año. Aquí apenas se va a abrir un botón. Pero observen esta maravilla. Ay es una belleza también esta dalia. Estas dalias también las estuve creciendo desde semilla. Y me encantan. Observen. Que belleza. Y las de abajo también son las petunias. Y todas estas las estuve creciendo desde semilla. Les quiero mostrar esta maceta que estuvimos haciendo juntos. Este es donde estuve poniendo la wisteria. Que por cierto todas estas petunias ya la invadieron. Estas petunias también las estuve creciendo desde semilla. Y pues estoy muy contenta con los resultados. Observen. Aquí arriba es donde está la wisteria o la glicinia. Y pues hasta ahorita ha crecido muy bien. Puedo mirar muchos nuevos retoños. De hecho pienso apodarla un poco. Porque si ya algunas están creciendo como mucho. Y es lo que no quiero. Porque no la quiero que crezca en guía. Y ya quiero que crezca más en arbolito. Así es como luce nuestra maceta de glicinia o wisteria. Este es nuevo. Lo estuve agregando hace más o menos. Creo que como un par de semanas. Lo estuve comprando a un precio muy económico. Por la razón de que está muy maltratado. Si pueden observar las hojas aquí. Como que no le estaban poniendo suficiente agua. Y se estaba secando. Por esa razón lo estaban dando a un precio muy muy bajo. Con decirles que su precio normal era $49.99. O sea $50 dólares. Yo lo estuve agarrando por $8.29 parece. Así que no pude pasar. Yo sé que tengo demasiadas rosas. Pero a este precio tan económico. Y en forma de arbolito no pude resistir. En la parte de abajo de la maceta estuve plantando estas plantas. Nomás para que no se mirara todo muy solo. Esta es la Dusty Miller. Esta es la Vinca. También Teresita algunos las llaman. También ahí está otra en color fuchsia. Blanca. Y estas son unas plantas a rastreras. Que hacen un bonito contraste con esta Dusty Miller. Me encanta mucho. Las estuve poniendo ahí para que no se mirara tan sola esa maceta. Y me encantó como se mira. Aquí quiero mostrarles este macetero que ya se los he mostrado. Pero yo estoy fascinada con los resultados. Me encantó. Creo que es uno de mis favoritos. Y quiero mostrárselos como el tiempo va pasando. Pues se está poniendo aún más hermoso. Porque las plantas van creciendo más. Y pues se está llenando mucho más de todos esos bellos colores. Observen que maravilla. Y también como pueden mirar son puras petunias. Me encantan las petunias. Y estas pues son el Allison. Que ahorita pues no está muy bonito. Por lo que a él le gusta mucho el frío. Una vez que empiece a enfriarse se pondrá muy bonito. En la parte del medio estuve poniendo este como sacate ornamental. Creo que se llamaba feather grass. Si recuerdo bien. Me encanta el contraste que da ahí. Luce hermoso en el medio. Y pues a este lado estuve poniendo este hermoso colio. Que observen que belleza. Me encantan los colores. Este hermoso colio. Que da un contraste muy bonito. Con las colores que miran al fondo. Que son las rubequias. Me fascinan. Aquí tengo estos dos en macetas colgantes. Y observen esta hermosa petunia también. Esta creo que aquí le deje el nombre. Es la Calibrachoa. O Calibrachoa. No sé cómo se dice. Pero ahí está el nombre. Si lo pueden mirar. Estas petunias también muy hermosas. Me gustaron mucho. Cómo tienen el color rojizo dentro. De hecho las traté de combinar. Y compré en rojo. También estuve poniendo exactamente la misma cantidad de rojos y amarillos. Pero a lo que puedo mirar. El amarillo invadió mucho más el rojo. Porque el rojo lo midas muy poco. Solo en esa parte. Pero estoy fascinada con esta hermosa canasta de petunias. Y aquí solamente estuve poniendo unos calarios. Que eran los que me sobraban. Y pues los estuve añadiendo en esta hermosa maceta. Me encanta mucho el color de los calarios. Esas manchas blancas que miran ahí. Es por la agua de irrigación que tenemos. Como les he explicado. Viene de ríos. De la montaña. Y también de la que llueve. Así que por esa razón deja esas manchas ahí. Pero de todos modos las plantas lucen hermosas. Me encantan los calarios. Y esta es otra hermosa maceta. Estas son petunias dobles. Observen las rosas. Son diferentes. Este es color blanco y color morado. Un morado muy fuerte. Se miran muy bonitas. Me encantan. Y en medio pues estuve poniendo también este. No sé. A mí me encanta mucho ponerles algo. Que lleve volumen en la parte del medio. A los lados algo que cuelgue hacia abajo. Me fascina como se miran. Estas como les digo es primer año que las frescos son petunias dobles. Y pues la verdad sí me sorprendieron. Se miran muy bonitas. Una belleza. Quiero mostrarles esta maceta. Esta está en plena sombra. Estas son begonias. Y también las estuve plantando desde bulbo. Es similar a los calarios. Se tardaron demasiado en crecer. Pero una vez que empiezan a crecer. La verdad que ya no dejan. No paran. Crecen muy rápido. Pero observen su floración. Uy. Quedé maravillado. Observen esas flores de begonias dobles. Lucen hermosas. Es primer año que yo las crezco desde bulbo. Y quedé maravillada. En la parte de abajo también estuve poniendo este. También que es el sweet potato vine. Y me encanta mucho porque le da un contraste muy hermoso. Aquí a la maceta. Observen que bello luce. Este maceta está completamente en la sombra. De hecho está aquí abajo de nuestro patio. Y pues por esa razón estuve poniendo puras plantas de sombra. O que también hacen bien en la sombra. Y pues también en el sol algunas como los coleus. Los coleus pueden ser para los dos. Para la sombra o para completamente. O también sol. Observen. Este era uno de mis favoritos. Me gustaba mucho como tenía eso. Pero creo que me lo están comiendo mucho los babosos. Puedo mirar aquí. Aquí está otro en color rojo. Y observen esta maravilla también. Me encantan estas hojas. Una belleza. Y aquí lleva varias flores. Una maravilla. Esa es pues nuestra segunda maceta. Y también luce muy muy bonita. Observen estas flores de la begonia. Quedé súper fascinada. Son enormes. Parece si fuera una rosa. Y aquí lleva estos botones que apenas empezará a abrir. Al igual que este se apenas está abriendo. Díganme si no es como hermosa. Parece como si fuera una rosa. Quedé fascinada con las begones. Aunque se tarden demasiadas. También las volveré a crecer desde bulge. Esta maceta también tiene exactamente lo mismo que la otra. Así que solo quiero mostrarle la belleza de las flores. Y pues las otras ya lo miraron. Y observen esta maravilla. Esta las estuvimos plantando juntos. O sea ahí les pongo la foto de cómo quedaron al principio. Y observen cómo se llenaron. Les dije que iban a mirar mucho mucho de estas flores. Que es la baboga. Es una maravilla. Me encanta porque se llena muy rápido. De hecho estuve poniendo exactamente la misma cantidad de este color. Y de este. Y observen. La baboga invadió a la otra. Porque la otra se mira muy muy poco. Casi nada. En el medio también estuve poniendo. Es como un sacato ornamental. Que también era en medio. No sé quién se lo está comiendo. Porque observen. Este sí está muy mal. En muy mal estado. Como que algo se lo está comiendo. Una plaga o no sé qué. Pero no importa. Porque la verdad que la canasta luce hermosa. Y pues pudo tapar al es. Así que ni se mire. Observen qué maravilla. Ni se puede ver la maceta en la parte de abajo. Porque está cubierta. De todas esas hermosas petunias. Esta es otra que también ya se las mostré. Pero también me encanta. Me fascina. Cómo quedaron estas hermosas petunias. En color morado. También estuve poniendo en color fuchsia. Y también como pueden mirar. Aquí creo que fueron las moradas. Las que invadieron el color fuchsia. Porque solo miras un poco de ese color. Lo que más me gustó es observar este vello. No recuerdo exactamente el nombre. Pero ahí se los pongo. Pero me encantó. Me encantó la vista que le da. Se mira muy bonita. Cómo luce. Y con las petunias alrededor. Aquí están también más calarios. Que estuvimos plantando. En este hermoso jardín de sombra. Y pues estoy fascinada. Observen qué grandes han crecido. Y observen este blanco. Una belleza. También este en color verde con blanco. Lucen muy bonitos. Me encantaría que estos. Pues sobrevivieran aquí nuestros inviernos. Para que crecieran hermosos. Y lucieran muy bonitos todo el tiempo. Pero pues la verdad que no. Se nos mueren. Voy a tratar de meterlos dentro de casa. A ver si sobreviven. También observen el folios. Cómo está ese verde. Muy bonito. Y también este en color como rosa. Rojo. Me fascina. Así es como lucen estos maceteros aquí. Amigos pues mil gracias por haberme acompañado. Hasta aquí voy a dejar el video. Me hicieron falta por mostrar muchas macetas. Las cual tengo enfrente de la casa. Pero no pensé que el video se pudiera hacer tan largo. Y pues para no aburrirlos más. Pues ya aquí voy a cortarle. Y luego les estaré haciendo una segunda parte. Sobre todas las macetas que tenemos de enfrente de la casa. Así que si les gustó el contenido. Pues no se vayan sin regalarme ese like. Y pues también compartan. Para así poder llegar a más personas. Y si les gustó el contenido. Pues los invito a suscribirse. Mil gracias por haberme acompañado. Espero y tengan un excelente día. Y hasta la próxima. Adiós.